Para mi bonito Cucuy, Argentina y el mundo entero Somos Cruz, cruceros, salta, salta, moda Catamarca Espejo de mi canción, donde se mire el amor Doña del alma y mujer, te doy mi corazón Tu juras de desistir, mi corazón soñará Mano de luna y de miel, que le entrega la paz Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Para vos, mamá Silvia La vida y el tiempo que va, se va para no volver Pero mi amor no se irá, poder y renacer Cuida a tu niño o mujer, la noche enciende tu piel Será un cogullo de luz, en este amanecer Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, mi sueño vuelve a crecer Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Con cariño Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Queriéndote, queriéndote, queriéndote Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Si tomamos, tomemos Seco, seco, seco Seco, seco, seco Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Queriéndote, amándote, de tu vivir cantaré Cebollos rojas Para ti, brillizos